Hola Paul, sí, ¿qué tal? Hola Conti, ¿cómo ha ido el viaje de trabajo? No, sí, el viaje ha ido muy bien todo, pero es que acabo de llegar a la oficina y no sabes la de tickets que tengo, que tengo que pasar, que tengo que cargar en Excel, todo un trabajo manual, ya estoy estresada y aún no comencé. ¿Pero en tu empresa no trabajan así? ¿Acaso no conocen SAP Concur? Con SAP Concur el usuario cuando viaja o tiene gastos de teletrabajo no tiene que guardar el ticket, rellenar notas de gasto manualmente, grapar los tickets y hacerlos llegar físicamente a los responsables. Basta con hacer una foto al ticket y la aplicación móvil te crea automáticamente la línea de gastos y se puede tirar el papel gracias a la certificación de la agencia tributaria. Además, con SAP Concur se puede registrar el kilometraje planificando el itinerario con la integración de Google Maps para evitar fraudes o alzas del registro de kilometrajes. Una vez introducidos todos los gastos, se mueven automáticamente a la liquidación que podremos revisar junto a los tickets y fácilmente enviar al responsable con tan solo un clic. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!